El demonio de nuevo en la casa, bajo el grado, dice Yeah, my nigga, yeah, uh, my nigga Yo quiero hacerte de mí otra vez Yo quiero verte de nuevo, bebé Yo te bajo la luna hasta tus pies Por solo verte, tirame otra vez Tú caile, tú solo caile Yo quiero darte, darte duro como él Tú solo caile, tú solo caile Yo quiero darte, darte duro como él Yo quiero darte, darte duro como él Yo quiero darte, darte duro como él Yo quiero darte, una pila de parte Yo quiero subirte y tirarte Yo quiero subirte y bajarte Yo quiero enterrarte y matarte Yo quiero decir que lo que yo quiero es que tú sigas conmigo Que nunca me dejes en el olvido Cuando tú no estás, yo me siento herido Si yo lo que quiero es una vida contigo Kyler, tú solo Kyler Yo quiero darte, darte duro como él Tú solo Kyler, tú solo Kyler Yo quiero darte, darte duro como él 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 Así que tú me lo haces, uni a los Toy Story como el Unitoo No te engañas en este ritmo, que te hubieran querido grabar Brian Mayer, Babuna. Y yo me di cuenta, que nadie cuenta. Que nadie te digo, le das la cuenta. Y si tú no sabes, ¿pa' qué tú inventas? No, como siempre, tú me reloj que apagas. Vamo, mira. Yo quiero hacerte de mí otra vez. Yo quiero verte de nuevo, bebé. Yo te bajo la luna hasta tu piel. Por solo verte, te tiramos otra vez. Yo te aconsejo que te cuide. Tenemos fula, la pluma y la libreta. Los pobrecitos con los pobrecitos, los millonetas con los millonetas. Los millonetas con los millonetas. Véjate, mira. ¡Respeta! Tú te la miras. Que yo te la boto con ella y te pongo. Por eso, déjalo que es un pony, un pony. Un pony. Tú sabes cómo es, es un pony para meter cómo es. Yo nanaé, yo nanaé. Yo quiero darte y darte duro como él. Yo nanaé. Yo nanaé. Yo quiero darte y darte duro como él. Tenemos el power, la caja en la controlo El cartel, trayectoria es trayectoria Los hechos hablan por sí solos El cuadro, pago de Grauel El nigga, Ernesto Hida El nigga, grande liga Feliamo, de nuevo a los madamos